Hemos estado esclareciendo que hoy nosotros no tenemos la garantía de cuándo se les va a vender la pieza del uniforme que le corresponde a los grados que inician en cada nivel educativo. De lo que sí damos fe es que el Ministerio de Educación y el país han hecho un esfuerzo para poder concebir todas esas piezas del uniforme escolar y poderlas entregar en algún momento cuando las condiciones lo permitan. Hay que dejar claro que a la escuela van a ir en uniforme todo el que tenga posibilidad. Por otra parte, los que no tengan ninguna posibilidad de usar el uniforme tienen que ir vestidos adecuadamente a la escuela con los chores, si corresponde, como debe ser, con un pullover, si fuera blanco, una camisa blanca, mejor. Y si no, adecuadamente vestidos con el pelado como ya es tradicional y atendiendo a las normas que en la escuela está. A partir de que el país tenga todas las condiciones que puedan elaborar, se van a estar entregando y se van a dar prioridad a los municipios que ya han iniciado el curso escolar. Aquí en Cienfuegos me refiero a Roda, a Palmira, a Laja, a Cruces, Cumanayagua y a Brego. Son los municipios que van a iniciar el curso escolar. Y por otra parte, tener claridad que en una misma institución van a coexistir dos uniformes. El uniforme actual y el uniforme nuevo que se está elaborando. Con eso no debe tener preocupación la familia porque paulatinamente iremos entregando en la medida de las posibilidades el uniforme nuevo para que se pueda estar sustituyendo.